El área de salud de Osa y el Hospital Tomás Casas, Casa Jus, buscan a 695 personas para que se apliquen la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 la próxima semana. Información del hospital y esta área de salud muestran que para la semana del 26 al 30 de abril disponen de 408 dosis para vacunar a personas adscritas a estos centros de salud con la primera dosis. Según las direcciones de enfermería del hospital, por día disponen de las siguientes cantidades para lunes 26 de abril 118 dosis, martes 27 153 dosis, miércoles 28 153 también, para el jueves la misma cantidad y el viernes 118 dosis. Según el doctor Eduardo Cervantes, cuando intentan contactar a las personas adscritas a los centros de salud en Osa, se topan con varias situaciones y por ende deben correr para que la dosis no se pierda. El Hospital Tomás Casas, Casa Jus, dispuso de personal de enfermería para ayudar con el proceso de inmunización, pero se enfrentan a poca asistencia a las citas para vacunarse.